¡Woo! 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 Acordate, gran flechuga de la espera, donde curantes por la virgen se metían. Y mientras yo me mataba trabajando, vos con los otros pasando luna y miel. Y hoy te vas sinvergüenciando por la vida, planta por nada el borrito de tu amor. Ya te veré por la calle en mi mesilla, y hasta en putilla entre las llantas del camión. ¡Woo! 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 Cuando yo supe que te abrazaba allá en el puente nos quisimos reunir. En las tardes tan serenas, por las verdes arboledas, me robó hasta el corazón. Luego vino el tiempo de agua, yo no supe donde andaba, si todito se acabó. Ahora colmo de mi suerte, fue creciendo la corriente y hasta el puente se rasgó. El puente roto le llamo yo, a su cariño que se rasgó. Así dejaste en mi corazón, he hecho pedazos con tu traición. Ahora ya en el puente roto y abrazada con el otro, ni te acuerdas de mi amor. Porque así son las mujeres cuando el hombre mal las quiere, siempre matan con traición. En una cantina lo encontré, en una cantina lo perdí. Hoy voy de cantina en cantina, buscando a la ingrata que me abandonó. Borracha yo la he encontrado, borracha y tirado en un andén. 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 Aquí hay una vitrola llorando su dester. Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla, te vas de afeitar. El día de la bola te doy puñalada, si te arranco el ombligo y mato a tu mamá. Bajarosa y tirado en un yun. Reboware. Bajarosa y tirado en un yun. Bajarosa y tirado en un yun. Fue del ratón. Te un beso.